¿Por qué te pones pagando, güey? Hijo de puta Hijo de puta, güey Hijo de puta Paloma de Stone Hijo de puta grâce de esa mano Pro grin e en увид impartible Hijo de puta y 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 me levanté bien tranquilo loco el siguiente día como que si nada había pasado nombre y yo el otro día trabajar los dos y y y y y y y y a ver cuadro nos ponemos a vergo otra vez hasta acá para de nuevo ahí loco a la creo que hasta allá creo que te quedo te quedo te quedo y arreglé mi lente si no me estaban preguntando cuando fue el sábado no si el sábado bueno hasta el sábado o llegaron si me preguntaron qué pasó contigo dije no he hablado con él todavía o llegaron ahí a visitarte de nuevo no aquí yo vine para acá pues que fue cumpleaños mi hermano y ellos pensaron que yo te dije que no le dijiste que no no le dije nada porque yo creo que no no va a querer venirle para que quieran sacar la mierda después de madre que hicieron en otro día le dije que se pasaron de verga le dije yo no pero no pero they they were cool because yo vi al otro vato y yo no man everybody was drunk no yo tú no suerte no y yo le dije yo a él a él le dije no es que es poserote le dije tene de la cuca también que vuelan hasta preguntando una mierda es lo que no salen a alterarle y después así la como todo estaba feo y así quedamos ya no este no le dije yo no he hablado con él ya estuvo baby ya la morreta esa tu tía oh si ya veo que iba a ser niña va no iba a ser niño oh niño que va a ser niña Hijo de puta, como que no carga muy rápido esta fucking pistola, man. Si, lo creo que puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dice wow, aim down side with side side Ay Beto, jugamos esta la ultima y hoy los vamos a otro lado Yeah man, quiero ver si me compro, compro este, me estan vendendo un carro loco Si, esta un poquito, un bmw loco, 2008 por 5000 dolares No esta tan malo Si, 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 lo quieres Si, pues esta chingado Si, se, si, lo tienes Es igual Es igual y 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 tengo que apuntar loco es la única manera que me cuentan los los kills y 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 tengo que cambiar el pinche con los malos y 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 la compraste, loco, era modelo. Sí, hombre, ya sabes. Ya te la sabes. Ya no se la sabes. Ah, que otro lado, ¿no? Chimón. Public match. ¿Qué quiere decir del match? Domination. War. Cualquiera. Ups. Sin nada, madre. Voy a escribir una canción mejor. Y la voy a subir a YouTube. Y la única visita a la que voy a tener no va a ser tu visita tuya y de mis amigos nada más. Ya no había YouTube. ¿Ya vino? No. No, 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 no. No, 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 no. Alejandro, el mundo... Es que pade... Es que pade... Estamos jugando loco, el war, en guerra, óralo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pudieron tomar el lugar. No pudieron tomar el lugar. y 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 el chuchito bravo ahí está todavía y 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